Y ahora, y dando cumplimiento con nuestro compromiso de tener el tema de Palestina siempre arriba, nunca bajar esa bandera, nos vamos a encontrar con Rafael Araya Marri, como habitualmente lo venimos haciendo todos los lunes. Buenos días, Rafael, ¿cómo te va? Chico querido, qué gusto de saludarte. Buen día, Fede. Ahí anda, ahí anda. Hoy lo tenemos a Fede haciendo de operador también, así que no va a estar en el piso. Bueno, sin duda cumplirá un gran rol también en esa función. No, es un maestro. Es un maestro. Qué gusto, Pico, una alegría saludarlos. No, igualmente. Bueno, Rafa, nunca tenemos buenas noticias y siempre tenemos que estar denunciando lo que los medios de Occidente en general terminan ocultando o disfrazando de lo que sucede en Palestina, ¿no? O sea, así es, Pico, así es. Y nos encontramos todos los días con una nueva tragedia para denunciar, para levantar la voz. Pero esta vez también, Pico, con algunos puntos relevantes en la propia política argentina respecto de lo que pasa en Palestina. Es decir, tenemos una vez más el desaire del presidente Millet y a los embajadores árabes reunidos en la mezquita del Rey Fat de Arabia Saudita en el barrio de Palermo, que dejó plantados a 18 embajadores solo por la presencia del representante palestino en la reunión del representante palestino, con quien la Argentina tiene plenas relaciones diplomáticas por tratarse de un estado al que la Argentina reconoció oficialmente y que, digamos, saltando dos cuadras para llegar a... Ahí se detuvo el presidente Millet con su caravana y preguntó si estaba el embajador palestino y ahí decidió no ir. Entonces, esto, por supuesto, sometió una tremenda presión tanto a los embajadores como a la propia canciller Mondino y con una firme postura del embajador Saudita, que queda el anfitrión de esta reunión, porque acá hay varias cosas. Parece que el presidente iba a esa reunión para recibir las quejas de los embajadores árabes por la reiterada repetición, valga la redundancia, de los conceptos presidenciales asociando a terrorismo con Islam. Es decir, el terrorismo parece que para el presidente solo tiene origen en la religión islámica y esto es un proceso de estigmatización que no corresponde a una sociedad tolerante, receptiva y multicultural como es la Argentina, donde todas las comunidades han gozado de los mismos derechos y privilegios sin distinción y que pone en el tapete un agravio, supone un agravio, digamos, para una religión inspirada en la paz, donde por supuesto pueden existir algunos exabrustos de algunos sectores, pero como los hay también en cualquier religión o en cualquier grupo humano finalmente épico. Entonces esto es un nuevo papelón que ignora la diplomacia, que ignora el derecho de una comunidad importante como la comunidad islámica en la Argentina, que necesitaba una explicación y pedirle al presidente que se morigerara este lenguaje agresivo y descalificatorio de las expresiones respecto del Islam y poder dar comienzo a una relación más civilizada, más adulta, las cosas parece que tienen que ver con la adultez están cada vez más lejos del presidente y bueno, ocurrió esta impas y por supuesto mereció la queja formal, digamos, del centro islámico en la voz de su vocero Martín Sález, que dice mi ley faltó al acto en el centro cultural islámico, el viernes ocurrió una vez más un plantazo del presidente de la nación a un encuentro con 19 embajadores islámicos. Ese encuentro era una oportunidad para que el país fortalezca el lazo diplomático, fortalezca el lazo diplomático y era importante porque venimos recibiendo desde diciembre frases desafortunadas del presidente hacia nuestra comunidad y hacia nuestra religión. Entonces, hay molestia y esto obviamente esperemos que no escale y que pueda encontrarse también una... Hay muchos compromisos de todo carácter con muchos países árabes. Entonces, es una torpeza que se estigmatice de esta manera y se señale a un grupo como el responsable de todos los males de la humanidad, como hace el presidente. Me olvido, perdón, me olvido de los comunistas. Entonces, esto es algo que donde lo de Palestina ha tenido particular... La invitación surgió de los embajadores del gobierno. De los embajadores, por supuesto. Y primero, el presidente había dicho que sí, que iba a través seguramente de la cancillería. Pico se detuvo a dos cuadras. No, no, por eso digo no, pero vamos a historizar esto porque hay mucha confusión. Los medios fueron tirando que él se había bajado de todo, no iba a Macron, no iba a haber el G7, no iba... Entonces, cuando se mezcla todo, por eso con vos tenemos la posibilidad de aclararlo bien. Lo invitan... Todas las banderas de los países islámicos que iban a estar representados fueron puestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Salón de Actos. Y las identificaciones personales de cada uno de los embajadores y personalidades asistentes tenían el logo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Entonces, mal pulguía ignorar al presidente que iban a estar todos los representantes diplomáticos árabes, incluido el palestino. Entonces, me parece una reacción un tanto visceral del presidente de retirarse de esto, que yo creo que en el fondo fue una excusa para no tener que dar cuenta ante la comunidad de embajadores del uso del lenguaje anti-islámico, anti-musulmán, y de asociar como un sinónimo musulmán y terrorista. Yo creo que un poco fue eso el motivo de fondo, por su gran compromiso, por supuesto, con las políticas del Estado de Israel, incluso con las masacres de Gaza, incluso habiendo manifestado en un momento que pensaba enviar ayuda humanitaria a Israel, que estaba padeciendo, poniéndolo como víctima. Entonces, estas son cosas que... No, pero además demuestran, además de su encadenamiento a las políticas de Estados Unidos-Israel, que eso es confeso por parte de él, las votaciones, todo lo va llevando, muestra una gran impericia como presidente de la nación, porque yo no estoy de acuerdo con que no hubiera ido, pero lo podría haber tomado la decisión, no en el camino. Esto es realmente vergonzoso por parte de cualquier presidente. Estar a pocas cuadras y decir, ahora me bajo. Claro, claro. Bueno, es un poco la... La tónica de este gobierno. Caricaturización, perdón, de la desafortunada frase, soy un topo dentro del Estado, esas cosas que he dicho absolutamente no reflexionado, no digerido, no... qué sé yo, en un rango tan alto, una persona cuida cada una de las palabras que va a decir, porque eso trae consecuencias, tiene repercusiones, tiene condicionantes en la vida de un país. Entonces, decir, yo soy un topo dentro del Estado, que estoy para destruirlo desde dentro. Entonces, hablamos de una persona que excede mucho, digamos, sus propias facultades, como primer mandatario, que deben basarse en el respeto, en la consideración y en la empatía con todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, también tenemos pico otra... otra sorpresiva... No, pero cerramos este capítulo con esto. Quedó mal, no sólo con Palestina, que él no tiene ningún interés en tener relaciones, sino con todos los embajadores del mundo árabe. Claro. Y quedó, no pudo retractarse ni fijar una posición diferente con lo que le reclamaban, que es no unificar al islamismo como terrorismo. Eso es lo más grave. Mira, yo me acuerdo, pico, que cuando Bolsonaro era presidente y planteó el traslado de la embajada, de la embajada brasilera, desde Tel Aviv a Jerusalén, los embajadores árabes fueron, los países árabes, incluidos los países del Golfo, Arabia Saudita, el Grato, Qatar, encontraron sorpresivamente las grandes importaciones de carne que hacen estos países desde Brasil, cuyo comercio bilateral alcanza los 19.000 millones de dólares entre Brasil y el mundo árabe. Comenzaron a encontrar bacterias, comenzaron a encontrar cuestiones sanitarias que rompían las normas de seguridad sanitaria en los países árabes y se cortó un comercio por 19.000 millones de dólares, cosa que duró exactamente tres días, porque inmediatamente salió Bolsonaro a decir que no, que lo único que iban a abrir en Jerusalén era una oficina de representación comercial sin rango diplomático, una simple representación comercial de Brasil en Jerusalén. Es decir, tuvo que retroceder sobre sus pasos porque las consecuencias para el comercio bilateral y la presión ejercida por los grandes frigoríficos de Brasil, que son empresas monstruosas, Pico, llevaron al presidente Bolsonaro en ese momento a recular ya de decirse de la intención de trasladar la Embajada a Jerusalén. Es decir, Palestina tiene ese tipo de consecuencias, Pico, si hay algo por más diferencias que hay en el mundo árabe, la causa palestina logra unificar criterios con distintos matices, por supuesto, pero es una cuestión que atañe a todo el mundo árabe, obviamente, Sí, sí, esto suma, para ir cerrando ya a este tema, un punto en contra importante que los medios no lo van a tomar de la misma manera que las críticas que le hacen los grupos empresarios u otros, pero creo que hay que subrayarlo bien porque no es un problema solo con Palestina, sino con el mundo árabe y esto va a tener sus consecuencias políticas, económicas, culturales, digo, es de una impericia porque hay que decirlo, todos se fijan en la forma en que dicen las cosas, en la hermana, en los perros y en todo lo demás, pero es, desde mi punto de vista, es una banda que accede al gobierno, aquellos que hemos estado en la gestión sabemos las dificultades que tiene la construcción de la gestión, le costó al kirchnerismo, aunque el kirchnerismo tomó mucho de la estructura dualdista que Néstor Kirchner la dejó en los lugares de gestión y además hay lugares de gestión que no se movían antes como hace desde la época de Macri que sí tenía un equipo aunque sea de empresarios pero este no tiene ni un equipo, va poniendo figuras para quedar y cumplir con sus mandantes pero después la estructura del Estado es la estructura del Estado y por más que la quiera destruir como él dice, eso no se hace de la noche a la mañana y si vos querés destruir algo tenés que estar adentro no dejar vacío como se están dejando en muchos lugares pero bueno sigamos Rafael Araya Amarri les digo estamos en Radio Rebelde salir por arriba AM 1570 o 740 y el teléfono es el 1126908496 1126908496 y seguimos con Rafa Sí, Pico la otra consecuencia de repercusión en la Argentina ha sido la durísima declaración de la DAIA en contra del diputado Nicolás Mazot por haber cuestionado el operativo de rescate de rehenes en la Franja de Gaza que significó ni más ni menos que 270 fallecidos por los bombardeos de Ismaelíes de los cuales la mayor parte son mujeres y niños en el campamento de Nusa para rescatar a cuatro rehenes israelíes de las manos de Samaz pero que también y esto nos lo informan los medios israelíes significó que sus propias tropas en la balacera asesinaran a otros rehenes que estaban también ahí y que esto obviamente va a traer consecuencias y esto fue lo que cuestionó fuertemente el diputado Nicolás Mazot lo que lo que hace ha significado una durísima y te diría hasta hasta desproporcionada reacción de parte de la DAIA que ha llegado a decir no merece el honor del cargo que inviste es decir cuestionándole su aptitud para ser un diputado por no alinearse con el discurso oficial del Estado de Israel porque dice el diputado Mazot nunca compartiré el regocijo de tanto con ser de venganza más que de justicia por asesinar a ciudadanos palestinos bajo los pretextos de que los votaron o son usados como escudos entonces porque ese es el cuestionamiento internacional que hay ahora Pico la masacre de Nusayirat ocurría hace un par de días significó primero la participación directa de los Estados Unidos lo cual le da otro cariz a la escalada israelí en contra de Palestina porque el camión con con supuestamente ayuda humanitaria que iba hacia el centro de este campamento era conducido y tripulado por soldados israelíes más un par de soldados norteamericanos expertos en rescate de rehenes y con ese camión llegaron al centro del campamento lo dejaron ahí y comenzaron sus obligativos simultáneamente con el bombardeo cruel y dramático de la fuerza aérea de Israel que terminó con el asesinato de estas 274 víctimas más 400 heridos por supuesto entonces lo que hay que cuestionarse es si está bien la vida de todo rehen tiene un valor y uno puede hasta saludar el hecho de que hayan sido liberados pero el costo la insensibilidad absoluta para no medir el grado de proporcionalidad que debe tener esto coloca una vez más en la picota las prácticas del ejército israelí que no tienen ningún tipo ni de valoración ni de respeto por la vida humana de un palestino que es exactamente lo mismo para ellos no tienen condición humana son seres inferiores y ese es el aspecto del racismo israelí hacia el pueblo palestino pero que lamentablemente también pico comienza a forjarse desde el jardín de infantes con una caricaturización permanente de los habitantes palestinos tanto los que viven en Israel como los que viven en los territorios palestinos ocupados es decir no son iguales ese es el concepto que falla ahí porque lamentablemente según encuestas serias como Gallup el 89% entre el 89% y el 91% de la población israelí aprueba la operación en Gaza y aprueba todo esto de exterminar a Hamas y respalda la acción militar en sí lo que no les gusta es cómo la lleva a cabo Netanyahu entonces su cuestionamiento es contra Netanyahu no contra el delito de lesa humanidad que están cometiendo a diario contra los campamentos de refugiados contra la población civil contra las escuelas contra los colegios de la ONU contra las instalaciones de la UNRRA la destrucción total del sistema sanitario por el bombardeo en los hospitales la destrucción total de las seis universidades existentes que existían en Gaza y el asesinato de 89 de sus principales académicos en bombardeos selectivos es decir lograr tierra arrasada no le importa eso a lo grueso de la población israelí es decir yo veo por ejemplo que con lo único que se cuenta dentro de Israel es con los rabinos por los derechos humanos con Bet Selen con el Partido Comunista de Israel con algunos parlamentarios con los parlamentarios árabes de la clase pero que son grupos minoritarios en el contexto porque en realidad la conciencia profunda del Estado de Israel está alineada con la ocupación con el racismo y con la no consideración de los palestinos como iguales es decir también requiere no solamente la detención de la guerra sino un cambio profundo en los paradigmas del pueblo israelí para transformarse en una verdadera democracia en un régimen como ellos lo quieran construir si lo quieren teológico como una teoclasia como es ahora porque ellos declararon a Israel como Estado nación del pueblo judío donde los no judíos tienen un valor distinto y menor de menos cabo frente al judío ya por definición de su propia ley entonces también requerirá cambios profundos en la sociedad israelí porque no basta con crear un Estado palestino formalmente con sus fronteras con el estatus final de la ciudad de Jerusalén solucionar problemas de los refugiados sino también hay que ver si el Estado de Israel no se va a construir en un factor de agresión permanente hacia ese Estado palestino que amenace su propia existencia ¿no? es complejo es un proceso bastante más complejo por la propia oscuridad que representa el régimen israelí y su propio sistema político y esta situación que seguramente lo de Biden tendrá que ver con aparecer con mano dura en su campaña porque cada cosa que se realiza hoy tiene que ver con las campañas electorales tanto de las que había en Europa hasta ayer como la de Estados Unidos entre Biden y Donald Trump pero digo en la interna del gobierno israelí aparecen ahí algunas crisis y Netanyahu claro por supuesto por supuesto mira sin ir más lejos la propia renuncia del ministro de defensa que es de la oposición a Netanyahu pero que aceptó formar parte del gabinete de guerra en función del propio conflicto y que ayer presentó su renuncia con grande reproche por parte del primer ministro que lo quería seguir en el fondo utilizarlo como una pantalla de legitimidad para seguir ejerciendo lo que están ejerciendo la franja de Gaza es un masacre brutal entonces surge de la renuncia de Benny Gantz ya una polarización absoluta hacia la ultra derecha que representa Netanyahu sin ningún factor de equilibrio dentro del gabinete de guerra es decir hoy tienen ideológicamente las manos absolutamente libres para seguir cometiendo esta barbarie mientras y ojo con esto mientras Biden está buscando vías para negociar directamente con Hamas sin la participación de Israel la liberación de cuatro o cinco redes de nacionalidad estadounidense que están en manos de Hamas es decir también la sociedad norteamericana y el gobierno norteamericano está mostrando ciertas señales de hartazgo porque a ellos por la propia campaña electoral como tú decías por el clima electoral lo que menos les sirve es tener una situación de conflicto como la que están teniendo en la franja de Gaza y que significa diariamente protestas multitudinarias en el corazón de los Estados Unidos para exigir un cese al fuego y una solución pacífica del conflicto es decir lo que ha pasado en las universidades en Columbia en Harvard en Stanford las principales universidades norteamericanas es una cuestión que va a prevalecer de ahora en más y yo te decía la otra vez que si en Michigan por ejemplo Biden no puede ganar la elección nacional y Michigan tiene la mayor población inmigrante árabe y palestina de los Estados Unidos que significan más de dos millones y medio de votos que ya le advirtieron claramente a Joe Biden que si él no modifica y no resuelve el asunto de Gaza no van a votar esta vez como la vez pasada votaron por él entonces hay condicionamiento y la urgencia de Biden está orientada hoy a resolver el conflicto a lograr un alto fuego extendido que pueda traducirse finalmente en un acuerdo entre las partes para pacificar la zona y dar cara al proyecto de continuidad es decir al día después enfocarse en el día después que termine necesariamente con la creación de un Estado palestino Rafael Araya Masri como todos los lunes te agradecemos este informe y la posición obviamente que nosotros compartimos con respecto a esta masacre este genocidio de Israel contra Palestina y ojalá estos puntos que vos vislumbras se consoliden para establecer esas condiciones que necesita el pueblo palestino de paz y después para la reconstrucción porque eso es una destrucción casi total un abrazo Rafa un gran abrazo para vos para Fede un gran abrazo para ambos querido Pico hasta el próximo lunes chau chau buena semana chau buena semana